Esta flecha como te estoy marcando aquí una entidad traslúcida que se va acercando y se va formando poco a poco Y la niña lo saluda, la niña lo saluda Lo que estás a punto de ver es un exorcismo completamente real Si eres miedoso no veas este video Una bicicleta fue captada volando, flotando en los cielos de Estados Unidos Una niña estaba jugando con su supuesto amigo imaginario, pero en realidad su amigo imaginario es un fantasma Y mira por qué, mira esta flecha como te estoy marcando aquí una entidad traslúcida que se va acercando y se va formando poco a poco Y la niña lo saluda, la niña lo saluda Supuestamente esto es su amigo imaginario, pero en realidad es un fantasma Los amigos imaginarios de los niños son fantasmas, son entidades fantasmales Nosotros les dimos el nombre de amigos imaginarios porque no los vemos Pero al no verlos no quiere decir que no existan, son fantasmas, vean esto Si los fantasmas no existen, díganme entonces qué es esto Aquí estamos viendo claramente una figura traslúcida que está justo frente a esta niña Y está interactuando con ella Y la niña está interactuando con esta entidad como si fuera una persona normal porque la niña no sabe La niña no sabe qué es esto La cámara de seguridad medio logra captar esta entidad, esta figura traslúcida, transparente que se manifiesta frente a esta niña Pero dime si por favor en la caja de los comentarios los fantasmas no existen Entonces qué es esto que se logra captar La niña lo saluda O sea la niña está saludando algo que no se logra ver bien Y aquí lo estamos viendo, es lo más claro que vemos Esto es un fantasma Los amigos imaginarios son entidades fantasmales De lo contrario entonces dime qué es esto que estamos viendo ahora mismo en este video Me encantaría saber tu opinión en la caja de los comentarios Por favor hazme saber tu explicación, teoría respecto a esto Lo que estás a punto de ver es un exorcismo completamente real Si eres miedoso no veas este video Sube el volumen o utiliza audífonos Miren cómo ve a este sacerdote Esta chica que supuestamente está poseída y se está enfrentando con él Esto que están viendo ahora mismo es un exorcismo completamente real Aquí la pregunta es la siguiente ¿Ustedes creen que verdaderamente esto que estamos viendo ahora mismo es una chica poseída por el diablo? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué reacciona de esa manera cuando le ponen la cruz en la frente? Como si la quemara ¿Creen que esto sea un exorcismo completamente real? ¿Creen que esta chica esté poseída verdaderamente por alguna especie de demonio? Ahora mismo quiero que coloquen en la caja de los comentarios su opinión respecto a este video ¿Ustedes creen en el diablo? ¿Ustedes creen que entidades demoníacas existen en nuestro mundo? Me encantaría leerlos en la caja de los comentarios Una bicicleta fue captada volando, flotando en los cielos de Estados Unidos Este video es demasiado impactante Como si fuera sacado de una escena de E.T. Una bicicleta está volando en los cielos de Estados Unidos Y una persona logró captar esto frente a sus ojos Aquí la pregunta es ¿Por qué está flotando? ¿Por qué está volando esta bicicleta? Muchas personas lograron ver esto con sus propios ojos Algo que no se ve todos los días Que de hecho, tú que estás viendo este video jamás te imaginarías ver en tu vida Como si se tratara de una escena de alguna película Un hombre empezó a ver cómo estaba volando, cómo estaba flotando esta bicicleta ante sus ojos Muchas personas se quedaron paradas viendo cómo estaba volando esta bicicleta Se quedó ahí bastante tiempo, bastantes horas Hasta que de pronto La bicicleta cayó al suelo ¿Por qué estaría volando? Me encantaría saber todas y cada una de tus teorías en la caja de los comentarios ¿Por qué crees que esta bicicleta estaba flotando? En este sitio de Estados Unidos Te leo en la caja de los comentarios Mira lo que hace este hombre Presta mucha atención ¿Cómo hace esto? Explícame por favor cómo puede controlar así este trozo de papel Mira con atención ¿Cómo hace que se quede flotando? Mira ¿Cómo hace eso? El papel se queda levitando Y lo controla Encima de eso lo controla como si tuviera una especie de hilo Pero no tiene absolutamente nada Este truco de magia Impactante e impresionante Lo realizó este hombre frente a muchas personas En un establecimiento donde venden café llamado Starbucks Este hombre frente a todas las personas que lo estaban viendo Empezó a hacer esto Impactados todos empezaron a preguntarle Y él simplemente dijo El poder de la mente Esto es demasiado impactante Si alguien en la caja de los comentarios Sabe cómo hace este truco de magia Me encantaría leerlo ahora mismo Por favor Denme una explicación Cómo hace esto este hombre De verdad es impactante ¿Será acaso que esto Que acaba de decir este hombre El poder de la mente ¿Es con lo que está haciendo este truco de magia? Me encantaría saber tu opinión En la caja de los comentarios Presta mucha atención Aquí se logra captar un fantasma completamente real Mientras esta chica Se estaba grabando frente al espejo Presta mucha atención a este video Que de verdad da mucho miedo No dejes de ver Lo que sucede detrás de esta chica Presta mucha atención Ella se está grabando frente al espejo Está platicando Su outfit La manera en la que se arregla Para una boda Pero aquí Si se percatan Pasa una persona justo detrás de ella Vean esto Aquí pasa una persona detrás de ella Vean Vean cómo pasa una persona detrás De esta chica Que se está grabando frente al espejo Una persona pasa justo detrás de ella Pero ella se encuentra Totalmente sola en su casa No hay absolutamente nadie más En este lugar Entonces ¿Qué explicación le dan a esto Que pasa justo detrás de ella? Esta persona que pasa de lado a lado Caminando ¿Acaso esto verdaderamente es un fantasma Que nuestra protagonista sin intención de hacerlo Lo logra captar? Tú eres el juez Tú tienes la última palabra Y me encantaría leerte En la caja de los comentarios ¿Crees que verdaderamente esto Que pasa justo detrás de esta chica Es un fantasma completamente real? Espero que hayas logrado Llegar hasta aquí Sin asustarte Me encantaría leerte Si lo lograste en la caja de los comentarios Recuerda Yo soy el Gap Y espero logres dormir Esta noche Dulces sueños ¡Suscríbete al canal!